Visitamos el Hospital San Rafael de Facatativá, en donde ya está operando el nuevo pabellón de ortopedia. La inversión que se hizo en este cuarto piso es de 2.680 millones de pesos. La idea de tener un piso exclusivo para los servicios de ortopedia es fortalecer toda la parte de trauma de los 32 municipios que tenemos en la red de nosotros. Porque siendo desfacatativada la población, no lo podíamos recibir porque no teníamos cama y entonces había que remitirlo hacia Bogotá. Este es un servicio de ortopedia donde estamos manejando enfermedades y patologías de tercer nivel. Son patologías de mayor complejidad, no se manejaban antes acá. En Fusaca, Ciudad, con inversión de la gobernación, se levanta el Centro Agrotecnológico, un espacio para el desarrollo económico de la región. El proyecto consiste de aproximadamente 200 metros cúbicos de concreto, que están representados en cimentación y columnas para hacer el arranque de la estructura metálica. Y de 423 toneladas de acero, que son el montaje de toda la parte de columnas metálicas, elementos en alma llena, serchas tridimensionales para poder sobre esta estructura montar las tejas. Como se está planteando el proyecto, no solo es crear un coliseo multifuncional a través de la construcción de la cubierta, sino también crear un centro de investigación, laboratorios, plantas de investigación respecto a nuevas semillas, nuevos cruces. Que va a ser un escenario no solamente para Fusacuda, sino para toda la región de Sumapaz. ¿Por qué? Porque en ese momento la región de Sumapaz y Fusacuda adolecen de un complejo de esa magnitud que nos permitirá desarrollar todo ese tipo de exposiciones de tipo agropecuario. Viajamos hasta el municipio de Sasaima. Desde aquí les cuento cómo un carro compactador cambió para bien el modo en que se recogían las basuras. Cuando en Sasaima nosotros recogemos la basura los días lunes, martes, jueves y viernes, y no contábamos con este vehículo, nos tocaba utilizar dos volquetas los cuatro días de los seis días para recolección de basura. Y no podíamos ir al campo a arreglar las carreteras porque estaban ocupadas cargando basura. Este carro genera ese gran impacto que hoy se tiene en el arreglo del mantenimiento de las vías, que es nuestro campesino, que es nuestra razón de ser. Los operarios están en muchas mejores condiciones a las anteriores. Hay menos riesgos de contacto físico con los residuos. Antes estaban todo el tiempo en contacto con los residuos, actualmente ya no. Simplemente pues recogen la bolsa, la dejan en el compactador y él mismo hace su trabajo de compactación. Por ejemplo yo viendo, ya les ponen dotaciones ya los obreros, los recolectores, ellos, los empleados, tienen su ropa de dotación, su tapabocas, botas, todo está ahora sí higiénicamente, pues están bien. Ya no sufrimos de pisar la basura, de estar encima de la basura, ya no se ve que se nos rompan las bolsas y se nos caiga encima del cuerpo. Nada de eso, ya menos fuerza y podemos cumplir más ruta, ya es más fácil.